Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, vamos a jugar una partida con Blitzcrank Yo no soy Blitzcrank Bueno, vamos a comprar un poquito Os estoy trayendo mucho support La verdad es que, joder, me lo paso de puta madre jugando este rol Me encanta Así que bueno, vamos a traer un poquito de Blitzcrank Uno de los personajes más divertidos del juego Y a ver qué tal, ¿no? Eso para acetes Que siempre puede ser bastante risas, esperemos que así sea, ¿no? Vamos a ver qué tal Hola Bueno, como no creo que hagamos Invade ni nada Me subiré la E a nivel 1 Si no, vamos a esperar un poquito igualmente Siempre está bien esperar un poco Exactamente Así que esperamos aquí, tranquilamente Y vamos viendo Pero vamos, no tenemos un nivel 1 bastante... No tenemos muy fuerte Riven sí Pero Orianna no hace nada Se ha dado la Q Y la tira una vez y ya está Tampoco hay mucho CC Así que seguramente me dé la E ahora mismo Y ayuda al jungla un poco, si eso Tenemos Poppy de support, ¿eh? Cuidadito, loquete Y vaina loca Esta vaina loca Y el señor del trueno, Tim La magia me llama Espero que no quisieses morir por causas naturales Bueno, esa Poppy, a ver qué tal Ahí vamos un poquito con el daño Great, la verdad es que está muy nerfeado, ¿no? Por lo que he visto Pero bueno Help me Bitchy Eso es, dame mis dinero Poner más war, please Help me, please Oh, he malo un minion Sorry, bro Es un minion, campeón Bueno, ha gastado el Shows, está bien Está bien, está bien Yo no he gastado, no hay mierdas Así que, perfecto Ven a hacer el Isil que dura lo más grande Y ahora otro, pues Gastó el Shows, perfecto Loquete Y ahora nos llamamos el Gordi Mierda, no Mierda Socorro, amigo Ha muerto un enemigo No, esto es genial, eh Perfecto Bien, bien, bien Eso, bracetes Vamos bien Cuidamos el Isil, eh Se lo lleva la corriente Se lo lleva la corriente La corriente Oh Oh, bitch Venga, venga Me lo paso teta yo En bot Es que me encanta Porque me mola jugar en plan ¿Sabes? Un poquito agresivo y tal Venga, coño Favila, niño No tiene G-A Mi compi sí No tengo Ignite No pasa ni media Bueno, quizás Con dos pociones vamos bien Vamos a aprovechar un poquito La ventaja que tenemos Venga Machusete Mal eso Porque ahora te salen aquí Y pum Y te revientas El tema de la hoy Que yo creo que mucha gente No sabe jugar bien contra ella El tema es que Si te Lo peor que puedes hacer Yo creo es irte Y que te empiecen a salir tentáculos Por todos los lados Porque es que te van a reventar No vas a hacer nada Si es que mirad Estás jugando a los minijuegos No está ni farmeando Pongamos aquí Un pequeño guard Para el cazamiento Dale un poquito Ahí Uy Cuidado aquí, eh Que nos meten una hostia ahí Pop y pintan Escudazo en el morro Toma morro Que tengo el brazo Que lo tengo Ah, no Venga Tranquilidad Oh Cuidado Cuidado Ahora matamos al gordete Vale Hay un pink aquí, eh Lo tengo que joder Bien A ver si la podemos pillar aquí otra vez Vale, está bien He salido yo perdiendo pero Por un mundo Pero bueno Ya tengo añadido otra vez, eh Tom 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 Vamos tercero Bien, chavales Good job Tengo que intentar pillar a Vayne Cuidado, puede estar y sin por aquí La he visto muy envalentonada Ah, está aquí Cuidado amigo Que Rissing andaba por ahí, eh Tengo miedo por si viene Rissing a loco Exactamente 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 Ya lo hizo No hacía falta flash yo creo No era necesario ese flash Ah, mierda Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada Worthy Recarga amigo Recarga coño Bien Cuidado Worthy Ese es mi team Bien Bien, bien, bien Yo ahí gasté flash un poco a lo tonto a lo mejor Pero vamos, está muy bien Venga He estado entre los muertes de 6 Ahí estamos en nuestra línea Bien hecho La Poppy lo que aguanta, coño Estoy a puntito del semi Con pie 7, eh Que le saca dos niveles a esta tía O sea, en cuanto coja a Vayne A tumba abierta He comprado otro ping Tenemos uno puesto, pero Por si acaso, ¿sabes? Lo tenemos ya comprado Que no pasa nada Prefiero pillarme estas botillas Antes que las de Que las de 5, gente Va a ir bien Con las ralentizaciones y tal ¿Sabes? Un 25% menos No está mal Esta es 6 ya, eh Cuidado Yo todavía no soy 6 Hay que quitarle este, eh Martillazo en el morro No era 6, loco No me quería meter a muerte Ahí Ese es el temita Vamos, amigo Vamos que tengo A la Poppy pinta me aquí Pero calentita Vale, atrás Que me pilla a mí Que me pilla a mí Que me pilla a mí Que me maten Vete, vete, amigo Bueno, vale, vale Vale, bien, bien, bien Prefiero morir yo Que no muera él, ¿sabes? Mucho mejor Cuidado que viene Viene Jarby, eh O sea, haríamos Pues es Es un poco raro Bueno, no es raro Es rito La verdad es que Toma Ha salido el MMR Un poquito extraño Porque la mayoría de ellos Tienen un par de diamantes Dos y tal 9-2 Vamos a ello Vamos a... A ver Quiero decir En nuestro equipo han salido Todo platinos y eso Y en el otro al revés Pero bueno Esto pasa muchas veces Y aún así Vamos 9-2 La cosita está ahí Aquí en bot Estamos reventando O sea, no tiene más Tema es Si yo pillo a Vayne Con mi Burse y el Ignite La dejo para que el otro La reviente O sea, la matamos En cuanto a este tío Tenga ultimate Que ya lo tiene casi, ¿sabes? ¡Corre, Sergio! Joder, loco Qué asco No le me tira, ¿eh? Permanezco concentrado Me voy, amigo Me han reventado, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! El Lissing me ha puesto La gana con un filetín Y no le me tira, ¿eh, loco? Me vuelvo, me vuelvo Rápido No pasa nada ¡Exactamente! Soy como el viento, nena Tiene el red, mi compañero Perfecto Hay que tener cuidado, ¿eh? Con el Burse que te puede meter Topi Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado, Gandas, loco! Vale, vale, bien Flash por Flash La magia me llama Ese me pillaba del tirón Ya lo sabemos Lo sabe lo oscuro, vaya Mierda, la han matado A ver si es el tema Lo estoy viendo, ¿no? Y punto, ¿sabes? Yo cojo a Vayne con mi Burse Y este se muere Ya está Venga, venga, no nos calentemos Con Bobbio Hostia, la han reventado Vamoos Uh, los plays Madre mía, los plays No tenía una gana, loco Déjame ir igual Cabezón Vale, con esto pegamos un poquito más rápido Joder, el ping este Lo he comprado muy precipitado, ¿no? Este algún día lo petarán, digo yo Ah, nos damos la W, gente Más velocidad de movimiento Y velocidad de ataque, que bueno, no está mal Pero más que nada por la velocidad de movimiento Yo en cuanto, ya tiene el ulti Cojo a esa tía, le meto todo Pa, 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 muerta Siempre y cuando la pille No te calientes, ¿eh? Hay que irse, ¿eh? Amigo, corre Bien, 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 no lo matan Se lo ha marcado Thank you so much Madre mía, si es que tenemos hasta suerte Este ping ha hecho la función Del inframundo, o sea Pero total, además Hay que poner unos war que no tengo Aquí no hacemos nada Esto es un poquito arriesgado Prefiero ponerlo aquí Algo así que en plan, ¿eh? Que no Tepillo, cepillo, zorrita Ese es el temita Madre mía, tú Vamos Como te carileo, ¿eh, amiguete? De leyenda ¿Por qué? Porque Es lo que hay, ¿sabes? Tito Briss Cream En cuanto pilla Vayne Se muere Y no hay más Uy, señor Que me vengo arriba Vamos, que maten un poquito los minions Bueno Bueno, ese ping hizo ya su función ¿Sabes? No tengo mucho mana Para todo, ¿sabes? Bueno, para esto sí Pero si quiero gastar esto ya no O no es el que me tiene una poción Mierda, no tengo mana Mierda, no tengo mana Ven aquí, po Esta Blitz quiere un poquito Un fire, loco Vamos a ponerlo aquí defensivo Vamos a comprar A ver, estas botas están muy bien Si tienen slows y todo eso A mí me gustan más Las otras corren mucho más Eso es cierto Pero no tengo que estar en combate O lo que sea Además, también Por ejemplo La línea de bot, ¿no? Con este objeto Con la moneda Pero que no se juega Pero daros cuenta Que con esto Tú tienes que estar pegando Entonces cuando pegas Se te pira, no sé Me gustan más las otras, ¿eh? Casi siempre Casi siempre Eh, que ya soy nueve Soy un puto pro Le estamos dando una tunda A ver, que tal Si me marco algún bracete En la Steam Fight Eso se notará Nada, no quiere, ¿no? ¿Cómo va Riven? 2-0-0-1 Venga, Graves 10-0 Es que... Nueve asistencia ¿Qué quiere, loco? El carry, mira El carry no sabe ni qué comprarse Le ha empezado Se ha puesto nervioso Se ha venido a todos los motores Siempre... ¡Ay, pero se me cae el dinero! Esperemos que haga su función Eh, Sergio, corre Estoy muerto, amigo Oh, quizá no Oh, quizá no Oh, quizá no Oh, casi, chavalote Bueno, han gastado mucho por mí Se lo marca este tío Pero, hijo Pero bueno, vaya puto pro Deleted Son Son of a pitch Uy, perdón Perdón, perdón Por ese vocabulario Lo siento Ya viene el hinchado Ya viene el hinchado Que se hace a todos No te calientes No te calientes Vamos Si le metes una Una de tus dos balas Ya aprovecha hasta el sonido Yo ahí he vivido demasiado tiempo Cuidado, eh Que te matan Martillazo en el morro Martillazo en el morro Escudazo Yo quería esa tía No lo voy a petar Mierda, no le ha dado, eh El ulti Intenté meter esto Pero no pudo ser Lo intentaré a mírete OOOH OOOH DIOS Me venía arriba Ya mismo Venga, loco, eh No te podes flipar Madre mía No sé si este tío Va a carrilear Con un estabil Que se está haciendo Más rara Después de esto Un poquito de resistencia mágica Por el Equin Pero ahora no Exactamente Gente Se han hecho Están remontando Se lo lleva a la corriente Resalación Resalación Se te escapa ¿Cuántos minos llevo? 37, bueno Es algo del dinero Por lo menos Va a haber que juntarse ya A ver esa Riven Que tiene far Por lo menos Lo que me gusta de este personaje Es que zonea Tú te tumbas así hacia delante Y a ver qué pasa Se lo lleva a la corriente Cuidado Ese es mi carry Worthy Worthy Total No estuvo mal ahí Estuvo muy bien Estuvo muy bien Qué divertido es este campeón Loco Pero vamos Que no es ni normal Esto no está mal ¿El capitán? ¿Pesca nova? ¿Me hacía de movimiento A todo el mundo? ¿O me la doy yo mismo Como como un puto? Esa vaina loca Y el que ha costado No sona Escapa o te mueres Aquí había un ward creo Sí, había un ward hace media hora Sí, ya, no Mírate Oh Hay que irse, eh Me muero Vale, no De momento no Dios, el ulti Por lo menos el ulti Venga Bien, bien, bien Vamos, Graves Bien, perfecto Vamos, hijo Márcatelo Support por support Bueno Este va a daño, ¿no? Más o menos Bueno Es tanky Después de esto Un poquito de resistencia Mágica Vamos a pillarnos Uh, el estandarte de mando Sacamos al gran gordete Que todo el mundo quiere No me desagrada En absoluto Si llegamos a ley Ya sabemos que Esta tía aguanta Lo que no está escrito Yo tengo que pillar A este, por ejemplo Al eco le podemos matar Eh, antes de que tire el ulti Con suerte ¿Dala? El equino Atrás Cuidado Vamos Me vengo arriba Me vengo arriba Nunca, mejor dicho Vamos Uh, no estaba Muy cerca, ¿no? Matarla, loco Escapar, escapar Oh, que cabrón Loco Pues bueno Le salvo el heal No tiene heal Venga No está mal Aniquilados Worth it Total Pues yo creo que voy a hacer Estandarte de mando Un poquito Un poquito de apé Bien, bien, bien Hello It's me Vamos Lo que pasa es que Riven no está hinchada Pero es Riven En un momento dado Puede matar a un tío Mola el hábil de este tío En plan Un poquito aleatoria Mete porque va El tío 13-3 Que tengo 16 asistencias Está bien hecho Exactamente 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 Alequina hay que meterle Silencio E intentar matarle ahí Corre Sergio Sergio Joder Destrucción Bueno, bueno Me han gastado mucho en mí Que bueno Ese ulti es perfecto Ulti Oriana Que te cagas Loco Se lo ha marcado La Oriana Que se te va La puta olla Digo yo Vaya Los baititos Del Blitzkrieg Loco Baititos Del Blitzkrieg ¿Qué es eso? La tal vez Vete Fita 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 Bien hecho Gandalf Tecno Gandalf Eh No vais a poder Terminar Creo Deberías haber Puseado Otro sitio Hello It's me Soy Blitzkrieg Blitzkrieg Se muere en la Steamfight Pero Hace su función Que lo quieres hacer campeón Eres un macho Que me revienta Loquete Loquete ¿No lo ves? Me está vomitando En la boca Exactamente Venga eh Que ellos tienen Un lege Que alucinas Pero bueno Permanezco Concentrado Venga Venga Riven Hija Alguna muerte Llévate a un amigo Vamos a voz Loco Si no Oh Oh Venga, ¿quién se ríe ahora, machote? Hello, it's me, me llamo Blitzkrieg Ah, no me sirven No, deja que se vaya Uri, anda bien Si vamos todo el rato ahí no vamos a hacer nada Un poquito de apeno gente, voy a meter más burst Esta tía ya me aguanta bien Ah, pero tiene poca resistencia mágica Se están mofando de la río, ¿no? Cabrones Hola, hola Estoy muerto, ¿no? Bueno, que ha ganado mis compañeros, loco, por ahí Todo por seguir a River que va a 0-5, coño Hija de puta Orenaba hinchada Igual se lo intenta marcar, ¿eh? ¡Oh, tan humillado! Pero bien, además No, no, ese ulti, ¿lo qué? Bueno, bien, está bien, es worth it, ¿no? Es total Bueno ¡Sonic! Coño, no había dado cuenta que yo estaba con Sonic Falta Mario No, que ya tengo el cap De hecho, creo que me he pasado, a ver 10% y 10 que tenía, 20 20 y 20, 40 Madre mía, si se me va el cap por todos los lados 10 y 10 que tenía, 20 30 ¡Ah, no! Bueno, está bien Me he pasado en 5 No pasa nada, gente Entonces hay que pillaros otra cosa Un poquito de esto Bueno, gente, vamos a ganar o esquema Yo no entiendo este equipo ¿Por qué tardar tanto en hacer las cosas? Norrr El gordete Ahí te lo dejo calentito Vamos a hacer algo Es que yo no entiendo, en mi todo el rato, loco No entiendo Atrás ¿Quién ha muerto? El de lo nuestro No, loca Hay que intentar defender esto Que se han columpiado, yo no entiendo Mierda, me han envenenado Estoy pocho Estoy pochete Cuidado, eh Ahora no puedo morir con los minijuegos Que sigo pochete Dejame en paz, eh Cuidado Esta que me pilla el tentáculo Venga gente, coño Esta guapo, eh Como se te queda así y todo esto Venga coño, darle Oh Oh Venga, mira Grace, eh El que mete es el eco, ese sí que va a hinchar, eh Mucho, eh No tengo para por el guard Oh no, Sergio, no No, no, no Ese es el que se hace la partida El Grey no está haciendo una puta mierda ahora, el de Vamos, dale, vamos, ahí estamos, vamos Me he confundido, sí que está haciéndose Corre, corre, niño Es que yo no entiendo los engage Que tenemos un engage que flipas y lo están haciendo como la mierda Es que en River no importa mucho Ahora mismo Por lo que sea Barón, cuidado Y además si alarga la partida es peor, eh Porque el ley de esta tía es Dios Y Echo no está mal, pero Vayne ya sabemos lo que tiene Bueno, vamos a ver qué tal Vamos a pillar esta experiencia para subir de nivel Ahora hay que aguantar un poquito Hay que defender Que no muera ese tío, loco No es algo Toca Uh, la tenemos al chulo Cuidado, chavales A ver si podemos hacer algo A ver, tienen mucho Muchísimo mejor late Pero bueno, es lo que hay A ver, la partida está muy chula Si yo puedo meter un bracete Y reventar a un tío Pero no va a ser tan fácil A esta no la voy a coger Y a Poppy es muy tanque también O sea que es complicado Vamos a pillar la experiencia de Myth un poco Que vean ya Mete muchísimo Y este tío tiene todos los objetos Hace media hora O sea que no Que tiene 450 de AD Tiene que pegar unas hostias En verdad bien ¿Ves? Esta es la diferencia Entre ellos y nosotros Nosotros hemos tirado lo de Myth Y no quieren ir ni a Bond ni pollas Y aquí mira Lo están haciendo Como tienen que hacerlo, loco ¿Qué es eso? La gente no quiere Iniciar Ah, tenían varones Está bien Aquí subimos al 16 Bueno, no lo sé Somos muchos Vaya partida, ¿no? Más épica Golem que duerme Se lo lleva Ojito, eh No pueden estar aquí Vayne está en top, eh Si le engancho ahí, chaval Fangel de todo El problema, ¿sabes cuál es, hender? Que Vayne ¿Por qué está llevando tanta muerte? No ha hecho ni mierdas A principio, pero... Es que es complicado Llegar a ella Aquí, aquí Os acaba la partida, os remontamos Vamos a ver qué tal Venga equipo, Dios mío Vamos, se puede Necesitamos un buen combo de Orianna Otro dragon No sé cuántos llevan Cuatro Joder, el gordete aguanta lo que puede ahí Aquí, teamfight Bueno O sea, no se muere ni de coña No Yo es que no entiendo Riven es como si no jugase en esta partida Ya lo habéis visto O sea, no... Y Grey no ha sido capaz de carrilear Eso es así Además, estaba claro que si llegábamos al life con esta tía Que es inmortal Y a Vayne es que no llegábamos Es imposible darla Ah, la verdad está guapa, eh, gente O al menos me ha partido de 50 minutos Que ya apetecía, loco Y eso que en bot Ha sido un carreleo al este que alucina Pero bueno Donde no hay no se puede sacar Ni con cuchara Pues GG Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos